y como están gente linda chicos guau pasó algo pero bastante buenísimo claro que sí hoy vamos a reaccionar fíjate 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 déjale su mega like ahí toca esta huevada que no sé si funciona pero déjale su mega like y verás más ya que la jugada cambia de color vamos con todos chicos porque vamos a reaccionar a callejero fino que ya habíamos reaccionado anteriormente a callejero fino con pablo chili claro que sí me parece que cuatro vídeos atrás ok y esta vez es callejero fino con duke guau la apuesta a hacer música con los populares parece vamos con todo esto es yo soy el remix bajamos la música de fondo suscríbete si no es parte de la familia afuera y recuerden que nosotros vamos a analizar la pista la voz todo y esto es sin censura hermana así que si no te gusta alguna cosa vamos con todos chicos wow esto esto es como un sonido de guitarra pero muy pst muy veces de o sea aquí no hay ningún instrumento nada este es directamente puro estudio efectos y estudio listo porque esta noche el barrio es un vacilón mano arriba jarra arriba quiero humo y alcohol oye tenemos un ton de fondo tenemos un ton con una base que no es reggaetón la base en los efectos sí pero son situados bastante esto es es bien argentino es un estilo propio de argentino que es como la mezcla que hicieron de cumbia y reggaetón un bitón esto esto de momento este intro este inicio con las guitarras me recuerda muchísimo a la escuela y suelta a incluso al macho y el rey ya a todos ellos juegón pongan cepillo a mí me dicen calles y yo soy el remix y yo si tiro a matar mientras me cuelgo a fumar ninguno quiere ya ok a ver vamos a analizar un poquitito bueno la voz no hay ninguna ambigüedad o sea directamente desde inicio a fin no ha cambiado ni siquiera el tono o sea escúchenlo esto es cuadrado es un tono cuadrado aquí no hay más tenemos los efectos de fondo tenemos sirena tenemos la guitarra que ya no es guitarra es como un pasó a ser un segundo sonido un plus que más o menos tenemos un bajo que está potenciado en el primer y en cuarto tiempo no en el primer y en y en él 1 2 3 4 5 en el sexto en el sexto para para finalizar al octavo y dale que vos sabes de eso déjale caer todo el peso para la rocha eso déjale caer todo el peso como la canción de yomo old schooler mané déjale caer todo el peso calle dale vos sabes que sé de eso ya tranqui que recién oye oye ahora viene esto fuerte tiene esto fuerte parece que aquí viene la 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 el golpe de 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 dentro del reggaetón o no pienso que como ya los y vamos ni la de eso hace falta algo y la hueá fuerte eso vale con todo aprende callejero fino perdón 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 es que lo que pasa que yo creo que callejero fino es muy fácil lo que hace callejero fino le falta hacer lo que hace duki que algo más estructurado más más fuerte callejero fino se va por lo por lo simple por lo fácil por una por una creación que funcionó y le echamos un poco de base de sonido está bien cosa le metemos y dale pero falta esto me gusta cómo entra duke aquí para poner un poco las cosas en orden con unas rimas en el caso de 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 la chica como se hace la difícil conmigo se pone y bailando se puso crisis y no enganchamos como piscina estos gatos envidiosos lo hacemos entrar en crisis ando tan volado que vivo en modo avión no me llames al fondo ese culito a la mi idioma ya se puso el moño solo en demonia en medio del party quiere que se enteren todo hoy volví a bardear mañana yo creo que nunca más tomo 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 juro que nunca más tomo 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 juro que nunca más tomo 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 ya ese esa ese cambio al maleanteo de la del 2003 el maleanteo 2003 en puerto rico cuando estaba el maleanteo de los tiempos de playeros de los tiempos el fatal fatal fantasy ese tipo de maleanteo que era en ese momento está como la mezcla del ragamuffi con el reggaetón no era reggaetón como se conoce hoy en día bastante instrumental con una melodía topísima no esto eran los tiempos de fatal tomo 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 que nunca más tomo tomo que nunca más tomo tomo la letra mamita hoy quiero que se repita el ambiente se te complica y ya a mí me está gustando muchísimo la canción me parece genial me parece bastante pegajosa es una canción que la escuchas y te imaginas tomándote algo y está con todo pero sí siento que callejero fino le tiene que poner un poco más de más depresión ojo la pista está nice está todo buenísimo lo que no tengo nada que decir pero callejero fino le falta le falta aquí lo el problema es que de hecho no quiero ser jeter me encanta pero sí siento que la voz de él es muy desde inicio a fin lo mismo no 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 hay transiciones no hay no hay miren escuchen lo huevón escuchen pero saquen la base de fondo intenten intentar filtrar un poco miren no siempre más me va a bajar los modelos hasta el suelo pero ya los tramos siempre más me va va bajado y va va bajado me decir ponen el sabor dale que vos sabes de eso déjale caer todo el peso a los giles rafas y para la rocha de eso déjale caer todo el psoe calle dale vos sabes que se de eso o dookie dookie cambia inmediatamente la voz con dookie perdón yo sé que este un featuring no no es un tema separado pero que es que cambia mucho la voz de dookie dookie le pone poder le pone presencia miren acá cambia escuchen esto escuchen ya ok en este tema me gusta mucho duki con la base eso me parece genial me parece genial callejero fino yo yo sí considero que callejero fino tiene talento no hay nada que decir hemos escuchado temas son geniales pero creo que se apoya demasiado en la base pegajosa se entiende y la base obviamente hay hay temas que tú los recuerdas por base pegajosa pero no sé no sé siento que le falta algo ojo a callejero fino estoy hablando es como art como artista cantando ropa porque ando deportivo yo no le doy cabida siempre ando positivo ahora tengo más atacas y siempre estoy sumando mientras tiro billete no me corten el mambo no me corten el mambo tu bata está perreando ya y el bajo es ya ok directamente está pegado en los mismos tiempos una dosis de perreos de fuego de sex de salsa se sube con tacones no le gusta estar descalza para que me invitan si ya saben lo que pasa no me pongan en play si no saben ponerme pausa el tema se me está haciendo largo esa base hubiese estado genial pero en la en la mitad ahora ya está terminando le dejó caer tú el pp eso ya ok ya directamente aquí es una es una es mucha mezcla de efectos yo creo que no hay nadie nadie lo puede negar está el reggaetón de los tiempos de fatal de los tiempos de playero muy pegado pero el arte es netamente arte de argentina está esta forma de cantar está bastante ligada argentina que no es mala es genial recuerden que el tema de las culisuelta en su momento con con macho y el rey fue pero furor pero callejero fino a mí como como la forma de cantar en esta canción yo no estoy diciendo hemos escuchado canciones genial de callejero fino pero en esta ocasión considero que fue muy plano callejero fino considero que fue muy plano es como estoy en la noche y vamos a pasarla y vamos a cantar y no tiene no tiene no tiene elevación no tiene juego vocal en esta canción y creo que eso es lo que le faltó duki duki se maneja bien en esto duki es genial yo creo que la base que está bastante estructura esta es típica base argentina con efectos me parece genial está muy pegajosa pegajosa está bastante fuerte al final incluso el tema lo sentí un poco más más largo está buenísimo para para tocarlo pero ver perdón aquí también tenemos que hacer un poco de crítica no si le pones una base muy simple con efectos muy simple y le le pones voz simple la verdad que queda con un gustito musical faltante la voz de de duki le pone muchísimo yo creo que este duki aquí estaba pegando bastante buenísimo está está muy bien posicionado duki en esta pista pero bueno chicos dejen su mega genial fabuloso like incluso me sentí bastante crítico algo que no hago en las reacciones trato de no ser crítico lo positivo pero sí siento que callejero fino en esta cayó un poquitito no no me terminó de convencer pero bueno está mi opinión personal otra vez que el favor solo hay pasa por los vídeos anteriores no vemos en un próximo quiere vídeo probablemente me quieran matar que se yo pero qué quieres que le haga tengo que dar mi opinión es así nos vemos a la gente linda